Continuamos con la peligrosa, con la de paella porque aquí yo no lo tengo del todo claro Vamos a abrirlo porque tendríamos que encontrar grano de arroz, la banchoqueta, el garrofo, el conejo, el pollo, no lo sé Muy buenas, soy Inuya y estáis en Inuya Viaja Hoy nos encontramos en Madrid, en la calle de Chegaray para probar croquetas En el restaurante solo de croquetas Una cosa muy interesante que me ha llamado la atención, un restaurante que me ha llamado mucho la atención por el exterior Porque nunca ha estado dentro, pero podemos ver que tienen 30 tipos diferentes de croquetas Que vamos a intentar probar y algo que también ha sido muy visual, muy gráfico Han sido los premios que tienen, tienen un premio Nobel Tienen dos meteoritos Michelin y han estado en el festival de las fiestas de su pueblo La verdad es que una publicidad simpática, muy atractiva, pero venimos a probar croquetas Y es lo que vamos a hacer, vamos a intentar, si no pedimos las 30 al menos, pedir un gran surtido para dar nuestra opinión ¿Me acompañáis? Ya hemos pedido las croquetas, hemos pedido de paella, hemos pedido de soja, hemos pedido de cachopo, hemos pedido de callos Y hemos pedido de tarta de queso, que realmente vamos a ver como una tarta de queso se puede fundir ahí en la croqueta A ver, yo como he comentado antes, como valenciano, eso de que una paella en croqueta, cuidado, nos metemos en terreno peligroso Por cierto, si queréis hagamos, bueno, otro vídeo probando las mejores paellas o el sitio donde se puede comer la mejor paella Podéis dejármelo en comentarios y ahora vamos a ver como se concentra la magia, la esencia de la paella Voy a pedirme unas croquetas porque ahí voy a ser crítico, ahí voy a ser crítico Ya tenemos aquí las croquetitas y por lo que nos han dicho, esta es de cachopo, esta es de callos Tenemos la peligrosa, la de paella, tenemos aquí también la de provolone Y después, mirad, aquí nos lo han dejado todo apuntado, que tenemos más, ah, vale, la de soja Esta es de soja y esta es de cheesecake con arándano, si no me equivoco, de nitro Entonces, esto también va a ser una locura Pues vamos a proceder a probar las croquetitas que además nos han dicho que son sin gluten Y que además este restaurante se ha llenado en nada, hemos entrado nada más a abrir y ya está lleno Bueno, en principio esta es de cachopo, así que vamos allá Lo principal de una croqueta es que tiene que quedar cremosa por dentro, crujiente por fuera y tener todo el sabor Vamos a ver Vamos a abrir la croquetita primero Está súper bien Y ahora vamos a probar Sabe totalmente a cachopo y además tiene los trocitos de carne Los tiene bastante, bastante enteritos creo Porque lo he notado en mi boca Mirad, aquí está Aquí están los trocitos de carne La verdad es que está muy buena Me han dicho que esta es la que triunfa, la número uno de este lugar Así que, me ha gustado Continuamos con la croquetita de carne Aquí no la, bueno, vamos a abrirla un poquito para verla por dentro ¡Guau! Está muy cremosa Pero lo importante es a lo que sabe Así que vamos a probarla y a dar una opinión Al principio parece que no, parece que es como una crema, como un queso Pero luego sí que te viene el garbanzito, te viene el sabor del callo Digamos que es como dos fases La primera dices, ¿qué es esto? Es algo suave, es algo cremoso, pero no sé lo que es Y después te viene como el retrogusto de los callos Me gusta, me quedo con la del cachopo aún Pero esta me ha gustado Continuamos con la peligrosa Con la de paella Porque aquí yo no lo tengo del todo claro Vamos a abrirlo porque tendríamos que encontrar Grano de arroz La banchoqueta El garrofó El conejo El pollo No lo sé Vamos a abrirla Tiene color de paella Eso sí, amarillito Del azafrán Pero... No me huele El sabor es muy suave Muy suave Se puede notar el conejo El conejo tiene un pelín el arroz también Aunque una paella es una paella Y en Valencia se toman las paellas Continuamos con otra cucharita Bueno, con la cucharita de la paella La de provolone, tomate seco y orégano Debería ser roja por dentro, supongo Pues no Sí que tiene mucho olor a orégano Esta sí que tiene muchísimo olor a orégano Sabe fundamentalmente a orégano y a provolone El tomate seco no lo noto Me tengo que esforzar para intentar identificarlo Pero el orégano y provolone Es una croqueta Bueno, una croqueta de queso muy buena Vamos a continuar con la croquetita de soja Que realmente no tengo el sabor de la soja en la cabeza Muy interiorizado para ver qué me espero Así que va a ser todo sensación nueva La abrimos Aquí lo tenemos Y vamos a probarla Sabe como al tofu Sabe como al tofu Como un chip Yo lo preferiría como Como tofu Es un sabor extraño No es un sabor que tenga Que esté acertumbrado Ni que lo identifique claramente Pero sí me recordaría como Como al tofu Teníamos que probarla de cheesecake Pero hemos pedido dos más Una que es de orégano Que ya se ve negra Tiene chumate Evidentemente Y una de chorizo Que me ha dicho El camarero Que es su favorita Así que la vamos a probar Y nos ha traído Un regalo Que es una croqueta sorpresa No tengo idea de lo que es No me ha dicho tampoco de lo que es La intentaremos adivinar Primero vamos a probarla de chorizo Abrimos la croquetita Esta está calentita Bueno, bueno, bueno Y cremosita, cremosita Vamos a probarla Espectacular Sabe como comer chorizo Chorizo pulo Croqueta sorpresa Vamos a analizarla Vamos a olerla y todo No lo identifico por el olor La abrimos súper cremosa Súper cremosa Mirad, mirad, mirad Cremosidad pura Y vamos a probarla Porque Sabe como a pimiento Me encanta Como queso con pimiento Esta no sé lo que es Pero buenísima Buenísima La anterior era Rulo de cabra Con pimiento caramelizado Brutal Brutal Yo creo que en mi top Está ya La de La del cachorro Esta de Rulo de cabra Con pimiento caramelizado Y también la de chorizo Muy muy buena Y muy cremosita Muy cremosita Ahora vamos a probar Las dulces Tenemos La de Oreo Chocolate blanco Con cupitas de Oreo Y la de Tarta de queso Con el interior Con pincelada De frambuesa Entonces La primera Vamos a ver Se supone que es chocolate blanco En el interior Así que tendremos que encontrar Un interior blanco Pues sí Así es Súper cremosita Un detalle Que he pensado Ahora que estoy editando el vídeo Y que realmente no dije Mientras estaba probando las croquetas Es que Al ser todas sin gluten Muchas personas celíacas No pueden tomar Oreos Por ejemplo Entonces aquí Dan esa vuelta de tuerca Que permite Que personas celíacas Puedan disfrutar Del sabor del Oreo Del sabor del chocolate Así en croquetas Rebozadito Súper bueno Sin tener que preocuparse Por el gluten Que realmente es algo muy bueno Continuemos Y vamos a probar La que se dé el Oreo Y todo Muy buena Se nota mucho el Oreo Es como comer un crepe Pero sin crepe Como el chocolate rebozado Es chocolate rebozado Buenísimo Y vamos a probar Y vamos a probar la última La de tarta de queso Con remelada De arándanos Que la hemos pedido Como al principio A la media hora Tranquilamente Pero yo creo Que estará buenísima Vamos a abrirla Aquí la tenemos Bueno mira Se ve aquí Los dos colores Y es momento De probarla Vamos a ver Muy buena El sabor es menos intenso Que el Oreo Pero muy suavecita Muy suavecita Se nota mucho La mermelada Está muy buena A mí me ha gustado Creo que es momento De decir Mi top 3 De croquetas Que más me han gustado Realmente Aquí podemos ver La lista De todas las croquetas Pues yo me quedo Con en el número 1 El cachopo En el número 2 Rulo de queso de cabra Con pimiento caramelizado Y en el número 3 El de chorizo Pero aún quedaros Porque viene Una sorpresita Para rematar Esta comida Después de las chorquetitas También hacen licores caseros Los hacen ellos Y nos han recomendado Dos Ron con maracuyá Y ron con canela Guindilla Y lima Dos especialidades Que hacen aquí Y que vamos a ver Que tal están Nos las han puesto Con severa Y con mango deshidratado Y canela Vamos a probarlas Voy a probar Este de aquí Que es el de maracuyá Que bueno Muy suave No parece que lleve ron Realmente Muy suave Y con un sabor Muy intenso A maracuyá Y voy a probar el otro No es para mí solo También es para el cámara Este es más intenso Más potente Y salga canela Se nota mucho más el ron Pero están muy buenos Son caseros Suavecitos Y para completar La comida Maravillosa Ahora nos encontramos En la parte Digamos en el sótano De solo de croquetas Porque además De las barras Que conforman El comedor de arriba Yo no lo sabía Pero tienen una parte Inferior Para también Bueno Poder recibir a más gente Porque realmente El local Es pequeñito Y aquí Pues bueno Cabe muchas Muchas más personas Vamos a hacer aquí Las reflexiones finales Porque en un sitio Tan bonito Y tan fresquito Porque realmente aquí Se está fresquito Fresquito Es el mejor sitio Para hacer estas reflexiones ¿Qué podemos decir? Hay tres croquetas Saladas brutales La de cachopo La de chorizo Y la de Queso rulo de calgra Con pimientos caramelizados Eran espectaculares Ya sabéis Visto que eran cremosas Que se desafían La de cachopo Tenía los trocitos de carne Me parece brutal Las demás Estaban muy buenas Algunas tenían Un sabor muy suavecito Yo es que soy De sabores muy potentes Yo sé que hay gente Que le encanta El sabor suavecito Poder notarlo Pero que no Que no le tiene Toda la boca A mi me encanta Que sea una explosión De sabor Y que Bueno Que diga Hola soy un chorizo Y estoy aquí Hola soy un cachopo Y estoy aquí ¿Qué tal? Que te salude Pues Esas tres Para mi han sido espectaculares Las dulces Las dulces Son una creación Brutal La de oreo Es poder probar una oreo Y esto me lo estaba comentando El camarero que nos ha atendido Hay mucha gente Que como es celíaca No puede tomar gluten Evidentemente Y no puede tomar croquetas Y mucho menos oreo Y aquí Todas las croquetas Están hechas Sin gluten ¿Cuál es la ventaja? Que puedes tomar oreo Sin gluten Es algo muy bueno Yo no me fijo No me doy cuenta Porque yo no soy celíaco Pero realmente Es una opción Muy muy buena Para la gente Que bueno Que tiene Que tiene esto Y por tanto Tiene que buscar Sitios específicos Para poder comer Sin gluten Por lo que Yo creo que Solo de croquetas Es un acierto Un acierto total Para cuando Se venga A Madrid Aquí en la calle De Echevaray No me pagan Creerme que no me pagan Y yo volvería Por las croquetas Y también por los licores Porque han sido Los licores Muy suaves Con Sprite Estaban trabajados Con Sprite Pero eran Caseros Que siempre Es un plus De esto No lo puedo encontrar En ningún otro sitio Yo siempre pido Lo casero Y el hecho De que Al rebajar Los Sprite Eran un zumo Pero un zumo Para la gente Yo no suelo beber mucho Mi cámara No suele beber Nada Y lo ha bebido Como si fuera Bueno Como si fuera un zumito Y yo como si fuera Otro zumito Y ahora nos vamos Al parque a jugar Porque como dice Auron Zumitos sí Pues eso Entonces La verdad es que Es muy buena opción Y ahora solo me queda Deciros que os suscribáis Que le deis a like Y así apoyar este canal De Iluya Viaja Hasta la próxima